un escándalo de corrupción en la marina de los estados unidos el autor fue capturado en venezuela otro duro temblor hubo en méxico con dos muertos septiembre ha sido un mes trágico para los movimientos terúdicos en el mercado de los óvulos esto que es esto que significa petro busca alivio migratorio para los colombianos que salieron huyendo de él y sus amigos alivio migratorio cómo acabar el servicio militar obligatorio una pregunta que tiene difícil respuesta el ejército se nutre y vive de quienes prestan el servicio militar obligatorio putin enfrenta problemas tiene por primera vez reacciones duras de la ciudadanía hay detenidas mil trescientas personas por esas protestas nicaragua saca del aire a cnn en español vaya vaya que se las trae selensky pide en la onu condena de rusia por los innumerables delitos y delitos de guerra que ha cometido en la nunca justificada invasión a ucrania migrantes están recibiendo amenazas de muerte en los estados unidos y un ex ministro chino registren ustedes este dato ha sido condenado por corrupción a cadena perpetua se salvó de la condena a muerte el ministro chino en colombia hoy se reúne la junta directiva del banco de la república creará porque cae el precio del dólar condenada ex primera dama de honduras por corrupción el presidente trump y tres de sus hijos ya lo decíamos es hora de repetirlo ha sido acusado por la fiscal de nueva york por la comisión de distintos delitos cnn la que fue sacada a patadas de nicaragua habla de la tortura rusa en kupinsk reabierto mcdonald's en kiel mcdonald's había cerrado sus puertas las volvió a abrir en ucrania no hay duda de que putin puede reclutar gente ha llamado a prestar una especie de servicio militar a 300 mil rusos la gente huye despavorida de rusia y todos se preguntan muy bien convoca 300 mil quien los entrena los rusos pues están saliendo del país en grandes cifras escasean los boletos de avión así de grave la cosa el sector laboral es el único que no da señales de desaceleración en los eeuu se desaceleran muchas cosas la gente sigue buscando personas que puedan ser empleadas en muy distintas tareas inundaciones en sucre grandes lluvias en cesar con mil familias afectadas más de mil casos de invasiones dice la defensoría del pueblo le repetimos la apertura del puente que une o que separa como ustedes quieran a colombia y venezuela no contará con la presencia de maduro probablemente le da temor de que estando en tierra distinta de venezuela sea detenido por las órdenes que tiene en ese sentido un partido de fútbol o un episodio de guerra que fue lo que pasó en el enfrentamiento entre cal y turba así no puede ser el deporte el deporte no puede ser una válvula de escape para las pasiones más bajas el deporte es fraternidad el deporte es todo lo bueno que hay en el ser humano el deporte no puede ser como el partido cal y turba